Yo pienso que todo hombre debería terminar viviendo de sus hobbies. Yo soy creativo, he viajado por muchas partes viendo cómo funciona el mundo y ahí fui entendiendo que quería desarrollar un producto que tiene una tradición. La idea es que mediante la exportación de nuestro producto se genere un valor importante y a través de eso un relativo proceso personal de paz, influyendo muy positivamente en las personas que nos acompañan, por ejemplo en la educación de sus hijos y generar un ícono de Colón. Para mí el tema de la cocina se convirtió en una manera de crear más lazos con mis hijos porque con sabores, texturas, olores, momentos, risas, eso se crea todo un tema bastante importante y yo soy convencido de que los hijos hay que contribuir a generarles recuerdos igual que yo los tengo de mis antepasados con los olores, el fuego, la abundancia, todo ese desarrollo que se da desde una cocina, cómo se mueve, eso para mí es apasionante. Mi nombre es Antonio Flores, dirijo Industrias Alimenticias Blair. Hola tiburones, mi nombre es Manuel Flores Mejías, soy hijo de Antonio y socio de la compañía. Imagínense la presencia de un producto colombiano en tiendas gourmet alrededor del mundo que te lo sirvan en vuelos en primera clase, cruceros de lujo y hoteles de la más alta categoría que además lo encuentren en ciudades de confluencia turística importante. Venimos a presentarles la torta negra de la tía Blanca. La historia de la torta se remonta a nuestro antepasado. Juan Dugo Blair, quien era médico cirujano, viajó desde Irlanda para ayudar en la causa de independencia. Él se convirtió en compañero de viaje de Simón Bolívar, quien era gran fanático y degustador de su torta. Al morir, la receta quedó en nuestra familia y ahora mi tía Blanca es la última depositaria de esta receta. Nuestra torta contiene un 70% de fruta. Es totalmente natural, sin químicos, sin aditivos. La bañamos en vino, en otros licores, le ponemos especias, la dejamos reposar un tiempo. El proceso en el empaque y la manipulación hace que sea de una muy larga vida útil. La torta cuenta con gran potencial para ser llevada al mercado internacional, gracias a su sabor, calidad y durabilidad. Factores que hacen que no tengamos competencia directa. Queremos convertir la torta negra de la tía Blanca en un ícono de Colombia. ¿Me puedes contar un poquito de la composición accionaria, por favor? Yo soy el fundador y quien he financiado el proyecto. Exacto. Existen otras dos accionistas, que es la tía Blanca, minoritaria, y una hermana asocia mía en todos los negocios, también minoritaria. Yo tengo el control de la compañía. ¿Cuánto es tu porcentaje, Antonio? 90. 90 y la tía Blanca y tu hermana, 5 y 5. Yo la quiero probar la torta. Los vamos a invitar a degustar, por favor. ¿Es un sabor único? Claro que sí. Yo les puedo licenciar mi apellido. Mauricio. Alex. Gracias. Mi papá sí muere con esta vaina. Muchas gracias. Me fascina. Torta Shark Tank. Huele espectacular. No me esperaba que era tan borracha la torta. Buenísimo. Tiene vino, tiene brandy, tiene ron. Cuéntenos qué nos vienen a ofrecer. Lo que estamos ofreciendo es vender una pequeña parte de las acciones, un 5%, a cambio de 300 millones de pesos. Para potencializar el crecimiento de la marca y de la empresa a nivel mundial. El próximo año vamos a empezar a vender internacionalmente. ¿A dónde? Primero en Estados Unidos, es el mercado potencial, ya tenemos el registro de marca, el registro FDA, también en México, y en la Unión Europea tenemos seis países ya registrados en la marca. ¿Y ya hay un pedido en firme? No, estamos en negociaciones. ¿Cuál fue la rentabilidad neta de la empresa después de impuestos? La rentabilidad realmente es muy baja actualmente porque esa cifra en ventas realmente es lo comido por lo servido. Claro. ¿Cuánto es el precio público? 13.500 pesos. Las presentaciones todas, viene en la latica y la cajita, viene por una, por dos o por cuatro. O sea, ahí está todo lo del valor nutricional. Sí, absolutamente. ¿Con qué margen bruto vas a exportar a Estados Unidos? La idea es vender las tortas entre 3 y 4 dólares, pero hemos hecho estudios de mercado y encuestas allá en Estados Unidos. Tu empresa al distribuidor de Estados Unidos, ¿con qué margen bruto le vas a vender? Dependiendo de la negociación y de cuánto se envíe. Pero más o menos, ¿cuándo estás pensando? Pero dame en cifras. La idea es que vamos a aumentar el precio de venta un tanto para llegar a mercados internacionales. Antonio, tú dijiste que habías puesto todo el capital para la empresa. ¿Cuánto has invertido? He invertido 3.000 millones de pesos. O sea, ¿en qué se ha ido tanto capital? En realidad, todo el tema ha sido muy de investigación y desarrollo, porque la idea era producir torta negra que fuera durable. Sí, entiendo. La idea es que llegar a tener el sabor, la consistencia, la durabilidad. Fue un proceso bastante largo. Y tú estás liderando el negocio. ¿Perdón? ¿Quién está en el frente de... No, hay lo siguiente. Por apasionado en la cocina, he estudiado toda la vida, dije yo quiero llevar un producto colombiano. Y fue cuando incursioné en rescatar esta receta que está en la familia. Invité a Manuel al tema de comunicaciones en mi compañía. Hay un gerente en la organización que es ingeniero de alimentos. Yo estoy como direccionamiento. Antonio, veo un problema grave en su modelo de negocio. El mantener un porcentaje muy grande y eso no es una sociedad. Cuando uno está en una sociedad, debe haber una democratización un poco mayor del accionariado. Y lo veo a nivel familiar con la tía Blanca, el 95-5, y la oferta que nos está haciendo de 300 por el 5. Como decimos en Colombia, eso no va a ningún pereira. Por ese motivo yo estoy fuera. Gracias, Frank. Hay dos cosas que me preocupan mucho. El tema de gobierno corporativo y el tema de un plan de sucesión familiar. Y es la razón por la que las empresas familiares en la segunda generación y la tercera mueren. Por esas dos preocupaciones estoy fuera. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias. La parte más exitosa no es desarrollar el producto, sino es comercializarlo. Exactamente. Ustedes lo que tienen que hacer es vender, pero yo no invertiría por el 5% de una empresa. Yo, si verdaderamente me gustara el producto, me pondría una importadora en mis países y te haría una orden a ti y te negociaría el transfer price. Antes de poner una importadora de alimentos y negociar yo con la cadena de supermercados en los países de América Latina, me gustaría saber si es un producto viable. Así que, nada, por ese motivo estoy fuera. No tengo ni idea de comercialización de alimentos. Sé comercialización digital un poco, pero eso está lejos de ser algo digital. Entonces, como cliente estoy súper adentro y me voy a llevar varias latas de esto. Como inversionista, pues estoy fuera. Vale, gracias, Alex. La verdad es que la valoración, supóngase que uno subiera al doble, por decir cualquier cosa. O sea, uno quedarse con un 10% en una empresa familiar donde las decisiones la van a tomar entre familia. Antonio me hubiera gustado que, obviamente, con los porcentajes entiendo el por qué no, pero que hubiera dicho, no, es que Manuel va a ser el gerente de esta compañía. Yo creo en mi hijo, creo en el proceso. No lo mencioné, pero es el plan. Es el plan. Pero era clave que lo dijeras, que uno sienta que quiere soltar. Porque cuando uno siente que quiere soltar, yo inmediatamente hubiera dicho una completa propuesta, pero al sentirme... Enderecemos. Se puede. No, ya no puedo. Ah, bueno. Muchas veces los papás que son empresarios y que ya tienen su empresa, como usted decía, mi empresa y él trabaja en mi empresa. Es difícil y ustedes lo saben, o sea, tendría que haber unos temas de gobierno demasiado salvajes. Creo que hay que primero trabajar en eso y luego sí buscar un accionista que lo puedan invitar al negocio, si quieren un partner estratégico. Yo por esa razón estoy fuera. Vale, gracias. Muchas gracias. No, se valen las consideraciones. Igual, delicioso. Gracias. Gracias. Es un productazo. Mano, no vamos. Están los sharks más violentos que jamás los había visto. Oye, pero estás cortante y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!